¿Qué es la operación de retorno? Entonces fue una cifra muy destacada que nos indica que hubo confianza en la ciudadanía para ingresar y salir de Córdoba, venir a pasear, conocer sitios turísticos, conocer toda la región, hay confianza en la policía, confianza en el ejército, confianza en la infantería de marina, en las autoridades políticas administrativas, estamos trabajando mancomunadamente todos con el mismo objetivo común y se logró garantizar la seguridad. Desafortunadamente hubo un hecho negativo de una persona oriunda de la ciudad de Medellín que perdió la vida en un accidente en una moto entre Buenavista y La Partada. La persona que lo ha acompañado únicamente sufrió heridas leves que ya está recuperando en un centro asistencial. Bueno, hay personas que pese a todos los controles y que se les dice y se les recomienda, hay personas que aún excede la velocidad, otras personas vienen todavía con alicoramiento, con sobrecupo, hay que revisamos también todo el equipo de carretera, hay gente que tiene las luces dañadas, hay gente que todavía es recurrente en conductas que pensamos que tienen que ir cambiando poco a poco porque ir por la vía es si se pueden ocasionar daños a ellos mismos o a otras personas. Gracias. 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 Gracias.